bueno mira saluditos a todos dios me los bendiga próximamente vamos a estar entrando en lo que tiene que ver el car show que va a suceder en la iglesia así que este ya acaba de comenzar acabamos de llegar su próximamente manténgase en sintonía vamos a estar subiendo los clips de los vídeos que vamos a estar grabando que vamos a estar subiendo por el canal de youtube aquí así que saludos y que me los bendiga y 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 ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido así? Sí, sí. Wow, I was only off for like a hundred years. Mira, 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 mira como suena eso. No, amigos Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! En los próximos días vamos a estar posteando la segunda parte de este Car Show. Gracias por pasar por aquí y no te olvides de suscribirte al canal.